Nuestro país es muy rico en recursos naturales. Los recursos minerales sobre todo son enormes y están en todo nuestro territorio y deberían servir y podrían servir para beneficio de todos. Lamentablemente la minería ilegal siempre termina perjudicándonos. Vamos a contarles un caso que tiene que ver con un mineral distinto a los que estamos acostumbrados a escuchar. Vamos a hablar del caso de la antracita, un carbón mineral que ahora ha cobrado mayor importancia y como todo lo que cobra importancia ha sido visto por las mafias como una manera de hacer dinero. El problema de las mafias y de todo lo ilegal es que no solo perjudica en la medida en que se apropian de algo que no es suyo, sino que suelen corromper autoridades con lo cual perjudican al país entero y también a los pobladores de la zona que terminan siendo desplazados, abusados y muchas veces viven en condiciones de tremenda inseguridad. Julio Chukitaype nos cuenta en el siguiente reportaje el caso de un operativo en el cual se ha logrado justamente intervenir a una de estas mafias. Pero la situación es muy grave y todos tenemos que ser conscientes y jugar nuestro papel rechazando toda informalidad en nuestro país para tener un país mejor. Julio Chukitaype. ¡Eso! 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 La alegría se desborda junto al frenético zapateo de un guayno mientras un sujeto registra sin reparos la escena. Los bailarines alardean orgullosos su alto poder de fuego. La escena parece salida de una película de la mafia. El sujeto de pasamontañas lleva un chaleco táctico, un fusil de asalto y dos armas automáticas en ambas manos. El otro carga consigo un fusil con mira telescópica y una escopeta retrocarga. Parecen decir que están listos para hacerle frente a cualquiera. El que graba estas imágenes es otro pistolero. Por un momento se deja ver por lo menos la escopeta retrocarga que tiene con él. Los tres sujetos armados están en algún lugar de la sierra de Trujillo, en una zona conocida como Cerro Blanco, que de un tiempo esta parte se ha convertido en una zona liberada, en la que grupos armados se disputan un mineral que ha cobrado un inusitado valor y que se llama Antracita. Estos escuadrones del terror y el miedo posan con sus armas de largo alcance al ritmo de una banda de música, muy cerca incluso de niños. La escena describe el ambiente en el que se vive y también revela lo lucrativo y disputado del negocio para contar con un brazo armado. La organización criminal que gobierna en esta zona de Trujillo ha sido bautizada por la fiscalía como la Gran Fá. La Gran Fá es tan corrupta y poderosa que cuenta con la complicidad de malos policías y de funcionarios del Gobierno Regional de la Libertad. Así han logrado arrebatar concesiones mineras legales, invadirlas y ganar millones de soles, explotando el carbón Antracita. Esta organización tenía recursos económicos ilícitos de un millón de soles interdiario, es decir, más o menos, estamos hablando de 15 millones al mes. Entonces, si usted lo multiplica por 12 y luego lo multiplica usted por 4, estamos hablando de más de 500 millones de soles. Así como lo escucha, más de 500 millones de soles de ganancias cada año. Para entender por qué la Antracita o carbón mineral se ha convertido en estos tiempos en uno de los productos más cotizados en las industrias dedicadas a la producción de acero a nivel mundial, conversamos con un experto en el tema. Este es un negocio de grandes... Oscar Frías es ingeniero de minas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente profesor del programa de gestión minera en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Tú para fabricar acero necesitas un componente que traiga materia carbonosa y por eso compras la Antracita. La Antracita peruana tiene una serie de características que es perfecta. La Antracita es un carbón que ha dado un salto significativo en sus niveles de exportación. Pasó de exportar 200.000 toneladas hace dos años a 2 millones y medio de toneladas solo de enero a septiembre en el 2023. Es decir, un notable porcentaje en un muy corto periodo. ¿Suficiente para entender por qué la organización criminal denominada la Gran FA se apoderó de diversas concesiones mineras a sangre y fuego? El drama de esta historia es que la violencia ha provocado el desplazamiento de cientos de familias cuyo único delito es vivir sobre el principal yacimiento de carbón mineral del Perú. Dos años que me han corrido de mi casa. ¿Dónde era tu casa? Yáugada. ¿Quién te ha corrido? Los delincuentes de arriba, pues. Se han hecho dueño de toda la casa que hemos tenido. La han agarrado, la han roto, la han vendido. Katie Gómez tiene 23 años y es madre de dos pequeños. Al igual que Eusebio, fue despojada de su casa, de su tierra, por hombres armados como los del video. Por el motivo de la delincuencia que se aumentó ahí, nos han sacado de las casas ahí. Toda esta gente que está acá, tiene su casa arriba, todo se ha olvidado, porque no dejan acercar arriba. ¿Quiénes? Hay gente, delincuentes ahí, armados. ¿Para qué están ahí? Por eso, según ellos dicen que son seguridad de mina. Junto a Eusebio y Katie, 60 niños se quedaron sin escuela y ahora llevan algunas clases en este improvisado espacio que fue donado por el papá de Katie. En mi casa están en un cuartito, están estudiando, o sea, no es colegio. O sea, ¿tú has prestado un cuarto de tu casa para que estudien? Un cuarto para que estudien, sí. ¿Cuántos niños? Tres años no han estudiado, 60 niños. Este es un aula de quinto y sexto de primaria. Hay cinco niños. Nos sentimos indignados, la verdad, tristes por ver a los hijos que en estas condiciones están estudiando. Se encargaban de tomar las concesiones mineras en la zona de Patás o Tusco y a consecuencia de emplear violencia sacaban, digamos, a los mineros que tenían las concesiones y ellos tomaban ilegalmente estas concesiones. Con esta capacidad económica podían corromper a cualquiera, como a Raúl Araya Neira, el exgerente de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de la Libertad. Esta persona, Araya, clave por qué, efectivamente, esta persona en el tiempo que ejercía sus funciones como funcionario público de este gobierno regional, omitía, pues omitía sus funciones en favor de la organización criminal. Raúl Araya era quien facilitaba la documentación necesaria para que la organización criminal pueda trasladar el mineral extraído ilegalmente a bordo de decenas de volquetes hasta los puertos de Trujillo. No solo habían captado a malos funcionarios del gobierno regional, sino también a diversos policías, entre ellos al coronel Miguel Balta Paredes, quien se desempeñaba como jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial de la Libertad, a quien vemos en este video, presentando por todo lo alto el puesto de auxilio rápido PAR en la zona minera de Lajón. Eso lo que nos demuestra es que han estado sumamente alertados y confiados porque tenían la protección de malos elementos. Al mando de la organización criminal, José Agustín Arteaga López, un minero ilegal denunciado por diversos delitos, pero que siempre pudo seguir operando gracias al apoyo de su amigo, el exgerente Raúl Araya, y a los malos policías, incluido el coronel Miguel Balta. Estaban comprometidos también cinco suboficiales que tenían a su cargo el puesto de auxilio rápido, un lugar estratégicamente ubicado en la zona de extracción del mineral. En estas imágenes, captadas por los agentes de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, la de Jimín, se puede ver el impresionante tránsito de volquetes, transportando el ahora apreciado mineral. El peaje ilegal por cada camión era de 170 soles. De ese monto, 20 soles era para los malos policías. Más de 10 meses de investigación permitieron identificar a 33 miembros de esta organización criminal. El trabajo fue realizado por los agentes de la División de Alta Complejidad de Chiclayo, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y la Fiscalía contra el Crimen Organizado. En la oscuridad de la noche, los agentes se mueven con sigilo, se preparan al máximo, dejan todo listo para la operación policial, enrumban por un accidentado camino de trocha, desde Otusco hasta Cayancas. Nosotros los acompañamos. Ya en Cayancas, el grupo de policías crece. La incursión policial incluye también agentes especializados de la SWAT y DINOES, dos grupos de élite para el combate de criminales de alta peligrosidad. Esta es una operación policial de mucho riesgo, no cabe dudas. Si quieren evitar bajas, todo debe ser rápido y sorpresivo. La primera detención no tarda en suceder. ¡Al piso, al piso, al piso! Ya estamos echando tu madre. ¡Al piso! No estamos haciendo nada más. Ahí está mi arma. Tírate al piso. Ahí no te muevas, no te muevas. ¿A dónde van? A Guaybamba. Pon la mano hacia la cabeza. ¿Por qué tienes tantas caserinas? Ya, porque así me viene el arma. ¿Usted va a estar la guerra? ¿Cuántas caserinas tienes? Tres. Está con munición en la recámara. Bótalama. La detención de este sujeto armado en medio del camino nos anunciaba lo que vendría después. ¡Ibiak! ¡Ibiak! ¡Mano atrás! ¡Mano atrás! ¡Al piso! La información era que había más fusiles de guerra escondidos. Debíamos ir con cautela. De pronto aparece ante nosotros el centro poblado de Cerro Blanco. La operación policial ha comenzado. ¡Bien, bien, bien! ¡Entramos ahí! Miren lo que los agentes acaban de encontrar. Las municiones, un uniforme de la Dinandro. ¡Bato! Uniformes del ejército, uniformes de la policía, de la Dinandro. Munición de largo alcance. G3 nos dicen los agentes. Y acá tenemos más. Miren, una mira telescópica. Munición para escopeta. Miren, ¿ven ahí los perdigones dentro? En paralelo, en Trujillo, la policía detuvo al cabecilla de la organización en su casa. La organización criminal presuntamente existente se denominaría la de ATA. Con José Agustín Arteaga, la policía detuvo también a Raúl Araya, el exfuncionario corrupto del gobierno regional de Trujillo. ¿Su nombre es usted, señor? Raúl Fausto Araya Leyes. Ya. También fue detenido el coronel de la policía, Balta Paredes. Además del coronel, cayeron los otros policías que estaban bajo su mando y que eran parte de la organización criminal. ¿Tu nombre? Alejandro Bulmaro Sánchez Ramírez. ¿Tu grado? Su jefe de Nico I en la policía. ¿De qué comisaría? Parra de la Jongo. Auxilio rápido de la Jongo. La policía asestó un certero golpe a una organización criminal que empezaba a mover millones de soles gracias a la extracción ilegal de Antracita. Sin embargo, pese a la intervención policial, el negocio parece imparable y muy apetecible para las mafias. Al partir del lugar, captamos volquetes cargados de carbón y una draga en plena operación en el río. Aún queda mucho por hacer si queremos evitar la devastación en las alturas de Trujillo. Queda mucho por hacer, pero hay que felicitar el esfuerzo de los que siguen haciendo todo lo que pueden, con un trabajo honesto, logran desarticular, por lo menos en parte, algunas de estas mafias. Y cada uno de nosotros, siempre lo digo, tiene un pequeño papel que jugar. Muchos se ven tentados, por ejemplo, a veces a corromper alguna autoridad, alguna pequeña autoridad que les pone una multa. Hagamos un país mejor. Eso no se hace nunca. I. 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 CC por Antarctica Films Argentina